Continuamos por las calles de nuestra ciudad de Cali y hoy estamos en un lugar que nos habían pedido muchísimo que querían ver sus calles, sus cuadras porque además es un lugar que tiene mucha historia para nuestra ciudad de Cali y hoy estamos en el barrio Mariano Ramos, al oriente de la ciudad de Cali y el barrio pertenece a la comuna número 16 Bueno, aquí estamos pasando por una de sus calles bastante comerciales del barrio la verdad es que vinimos hasta acá para que ustedes también tengan la oportunidad de ver sus calles y sus cuadras, cómo se encuentran en la actualidad y para que vean todo el desarrollo que ha tenido el barrio Mariano Ramos fundado ya hace más de 50 años además es uno de los barrios más grandes, más amplios de toda la comuna 16 y aquí estamos atravesando una de sus cuadras comerciales para que ustedes vean que hay todo tipo de almacenes de pequeñas y grandes empresas que obviamente le apuestan estar aquí en el oriente de Cali porque saben lo importante que es para todo el resto de la ciudad y obviamente por toda la gente que aquí vive toda la gente echada para adelante que ama y se siente muy muy orgullosa de su barrio Mariano Ramos también les contamos que este es un barrio bastante deportivo donde hay lugares muy muy importantes como el Coliseo de María Isabel Urrutia el Patinódromo, también la unidad deportiva Mariano Ramos que en este momento no se las enseñamos porque queríamos estar como tal en el barrio que ustedes vean las calles y las casas pero obviamente queremos mencionar que el barrio es muy deportivo es un barrio donde también tiene su iglesia donde la informalidad también hace presencia a nivel del comercio y esto permite que haya mucha variedad que haya productos de todo tipo y para todos los precios, para todos los gustos aquí les mostramos que también aparece la buceta, la ermita que es muy importante para todo el tránsito de las personas que viven acá en Mariano Ramos o los alrededores así que cuéntenos en los comentarios si ustedes conocían el barrio hace cuánto no lo veían ahí los vamos a estar leyendo en los comentarios porque vamos a estar muy pendientes de ustedes les contamos que el barrio pues obviamente ha estado estigmatizado por todo lo que puede ocurrir al oriente de la ciudad de Cali pero esto no quita que es un barrio donde puedes venir puedes realizar compras si vas a venir a hacer algún tipo de deporte en todos los centros recreativos que tienen no hay ningún problema y obviamente pues hay que tener cuidado como siempre en cualquier ciudad y no solamente en Cali pero la verdad es que es más que el estigma de lo que es el barrio que lo que realmente en este momento es Mariano Ramos es un barrio el que puedes visitar y la verdad que a veces puede más de pronto la estigma o lo que ocurrió en algún momento pero les queremos contar que en el barrio la verdad se ven personas muy amables personas con una calidad humana increíble es que nos explicaron un poco más del barrio que nos contaron historias y queremos leerlos a ustedes las fundadores de Mariano Ramos porque sabemos que este es un barrio que se fundó principalmente por personas que no eran de Cali que venían de otros sectores del departamento o incluso de Colombia y que fundaron este barrio y le han dado hasta hoy todo el amor y todo el progreso que podemos ver casas de tres y cuatro pisos comercios, muchos locales la verdad calles vehiculares obviamente algunas por reparar porque realmente si fue porque realmente si se puede notar algunas calles que hacen falta que las intervengan pero esto no quita lo bonito que es el barrio Mariano Ramos la naturaleza que aquí también se vive y las personas y la calidez humana que nos caracteriza a todos los caleños así que este es el breve recorrido por el barrio por sus calles sus cuadras ahí ustedes nos van a estar contando en los comentarios que les parece que recuerdos se les vienen a la cabeza cuando ven estas calles si por aquí ustedes vivieron si incluso tienen su casa en este barrio pues que rico sería leerlos y que nos cuenten un poco más del barrio para que entre todos conozcamos más zonas de nuestra ciudad de nuestra bella Cali que la verdad amamos queremos que salga adelante y la idea de estos videos es eso mostrarles que a pesar de todo la ciudad sigue avanzando los barrios siguen avanzando y que las personas nos sentimos muy orgullosos del barrio donde nacimos donde crecimos y que obviamente también incluso criamos a nuestros hijos así que cuéntenos que les parece como ven el barrio Mariano Ramos lo ven cambiado lo ven igual todas las opiniones son válidas siempre y cuando se hagan con respeto porque esa es la idea así que los vamos a estar leyendo en los comentarios que les pareció este breve recorrido por Mariano Ramos barrio que pertenece a la comuna 16 al oriente de la ciudad de Cali gracias por apoyar todo nuestro contenido aquí en Eche Gafa ¡Gracias! ¡Gracias!